Hoy aprenderemos a dibujar el fondo de un dibujo, la parte que sobra en blanco del dibujo, una vez terminado el personaje, tenemos el azul ultramar, utilizaremos mis pasteles Rembrandt o también pueden utilizar los que ustedes quieran, vamos a partirlo, lo verán como sacrilegio, pero es necesario, no necesitamos el papel, empezaremos a aplicar el pigmento sobre la base y lo iremos exparciendo con los dedos o con un esfumino si quieren, pero es mejor con los dedos, estos pasteles son muy suaves, soplamos, Delineando los bordes también del personaje, un poco de azul índigo para la profundidad y vamos a difuminar y difuminar, el calor de los dedos hace que todo se fusione mejor y listo, este es el resultado de un fondo azul ultramar azul índigo, pueden mezclar más colores